¿Qué es el campeonato de Manchester United? Royal Geeks por su entrega y por su calidad que tiene adentro del campo de juego y afuera. La virtud de Manchester es ganar todos los partidos y siempre entregar todo en el campo. Son jugadores con mucha calidad y un equipo que sabe jugar. Mi virtud principal es el de borde y bueno, para mí la entrega en el campo. Es una emoción para mí y para todo mi país que va a estar pendiente de ese partido. La Champions es una competición distinta a todas, es una competición que están todos pendientes durante 90 minutos que es lo que va a acontecer en ese partido y eso es algo motivante para todos. Bueno, le daría mucha suerte y que Dios te bendiga y que todo te salga bien. Que disfrutes el partido y que todo lo vamos a hacer por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!